Mi momento ha llegado Hola Ah, veremos que sucede Estoy un poco nervioso ¿Cómo es posible que no me quiera? Ah, caray Hola ¿Qué quieres? Oye, tranquilo, viejo Tienes diamantes Vi la oportunidad y lo use Si tengo Me regalas a Locke Bien pensado, Woody Trabaja Por favor No ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? Me regalas a Locke No vete ¡Eres un monstruo! Zona de tiro, bro ¿Para qué o qué? ¿Para qué? Una sorpresa Ah, caray Eso sí me interesa, eh Vale ¿Algunos centímetros más tarde? Hola, brother ¿Cómo estás? Bien, yo Sí, amigo Normal te lo regalo Te inspeccioné Y vi que no tienes Un par de pases Te lo puedo regalar Tranquilo Espérame No, te me lo juras No soy el mejor amigo Pero me conoces Ah, bueno, bro Es que hay algunos que me reconocen Como directos en Facebook ¡Qué agradable sujeto! Bueno, mi página está como Está mi nombre de juego Yandir Game No tengo tantos seguidores Pero sí me gusta jugar con todos, bro ¿Este es tu ídolo? El mío, sí Broder Revisa tu correo Te mando un regalo ¡Es hermosa! Espero que la proveches al máximo Es una excelente habilidad Listo, juguemos un PvP No soy tan bueno Pero, vamos Y, equipate la nueva habilidad Para que la proveches Ahora sí viene el otro ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!